Vamos con la situación donde está involucrado un buen amigo, como es Vítico Castillo, un cantante de este pueblo que es Víctor Ramón Castillo, que se ha hecho viral a nivel internacional, siendo apureño y siendo ahora viral a nivel internacional. Por supuesto que nosotros tenemos que opinar. Para hacer un poco de historia y ser concreto, porque estamos haciendo un video de esto para que quede la prueba y lo vamos a publicar. Ahora, hay un evento que se llama Gran Amanecer en Chile. Es un evento de música llanera en Chile que está muy de moda. Me imagino que los venezolanos en el exilio, la diáspora venezolana, los venezolanos emigrantes, sienten el llamado de la sabada, sienten el llamado del arpa y quieren organizar sus eventos llaneros como para sentirse en casa en Venezuela. Eso se ha puesto de moda. Entonces usted ve como Vito de Frisco estaba cantando por ahí en Chile, en Perú. Juancito Rodríguez está cantando en Italia. Y así Vítico ha viajado por muchos lados. Fernando Tobar Guerrero anda en Chile ahorita. Una gran cantidad de cantantes rodando. Por eso me parece bueno. Eso es positivo para la música venezolana. Venezuela, como todos sabemos y siempre lo he dicho acá, Venezuela está viviendo momentos especiales desde el punto de vista política. Que lo digo yo en un medio de comunicación que me quedo aquí y soy de oposición. O sea, yo aquí no vengo a venderle embustes a nadie. Yo doy la cara y me hago responsable de cada una de las palabras que estoy diciendo. Además, Jiménez es de oposición, pero yo no soy de oposición radical. Yo no soy de la oposición loca. Yo quiero lo mejor para mi país. Yo quiero que esto mejore. Yo quiero que mi país salga adelante. Yo decidí quedarme aquí en Venezuela. Dar la cara y luchar por mi país acá en Venezuela. Y ahora que veo como está el Perú, como está Ecuador, como están los demás países, como están tratando los venezolanos. Doy gracias a Dios por iluminarme y quedarme en mi país y dando la cara y siendo oposición. No voy a estar vendiendo aquí que estoy con el gobierno ni que no. Claro y rapado. Ahora. Venezuela tiene unas reglas de juego que están claras. Este país está totalmente polarizado. Aquí o eres de oposición o eres de gobierno. Aquí en Venezuela, con esta crisis y con este momento político que estamos viviendo, no hay tonos grises. Aquí es negro o es blanco. Si yo hablo bien del gobierno, me aplaude. Diosdado para abajo, me aplaude. Si yo hablo mal del gobierno, por supuesto que hablo todo día, pitillán, que viejo vendido, loco, usted tomate fotos con paramilitares, me inventa lo que sea. Así está Venezuela. Esas son las reglas de juego los que nos quedamos aquí en Venezuela. Muy a diferencia de los que se fueron a Miami, allá cómodos, porque están cómodos. Esa oposición es mantequilla. Oposición buena es la que hacemos los que nos quedamos aquí. Oposición mantequillera. Oposición en el Doral, en Weston, en Arepaso. Váyase a ver dónde ustedes están. Esa es su decisión. Esa es su problema. Pero no vengan a pensar o a creerse que son más que nosotros o que la oposición de ellos vale más porque ellos están en Miami. Pues no. Hay una señora periodista llamada Andy Pérez que se ha venido a conocer. Yo no sabía que era Andy Pérez. Dígame yo que soy cero farán. ¿Dónde sabía que era Andy? Creo que fue en mi Venezuela o estuvo en mi Venezuela o era modelo. Era farandulera. Yo de verdad que no la conozco. La conozco ahora. Ella asumió el reto de cero oposición. Ella trae su reto. Una gran cantidad de seguidores. La mujer es una influencia de las redes. ¿Ok? Ella comienza a hacer un saboteo a un evento donde está presente Vítico Castillo, Luis Silva, Reinaldo Armas, Cristina Maica y creo que un animador que se llama Juan Carlos. Esos algo que yo no sé quién es un animador de esos famosos de Televen, de Benevisión. Bueno, yo voy a tocar el tema de Vítico Castillo. ¿Por qué? Porque Vítico es amigo mío. ¿Por qué? Porque Vítico es de aquí, de este pueblo. Y por supuesto que a veces duelen las cosas que pasan a alguien cercano. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros. Vítico es político. Vítico se metió a político hace tiempo. De hecho, fue candidato a gobernador de este estado. Vítico ha asumido su barranco. Y yo quiero que lo sepa, Vítico Castillo. En el momento en que te metes a político, tú sabes que eso es un combo. O sea, tampoco él se debe sentir sorprendido por lo que está pasando. Porque él tiene que asumir su barranco de la decisión que él tomó de meterse a político. Ese es un tatuaje que llevas en el alma haberte lanzado a gobernador de este estado. De hecho, ahora hay como unas diferencias entre Vítico y yo, que éramos muy pana, desde que Vítico se lanzó a gobernador. Pero ¿qué pasa? Que tú tampoco puedes crucificar a alguien por una decisión que tomó y listo. O sea, ¿qué pensaría mi amiga Angie Pérez de Juan García? El diputado más joven del mundo representando a el PSU y ahora resulta que dirige la oposición acá, para que sepas. Él dirige la oposición acá en Venezuela, acá en Apure. Y fue el diputado más joven del PSU. Y eso era que hablaba duro, ese era del Vítico y Yankee Pateo Trasero. Ese es el cliché que tiene, ¿verdad? Ahora, crucificar a Vítico, satanizar a Vítico. Vítico, ella está saboteando a través de sus redes sociales el evento y lo logra. Porque tiene muchos influencers y le chojó a los patrocinantes. Bueno, en realidad, ese no es el tema que yo quiero tocar como tal. Ella lo saboteó, lo logró, está bien. Sino que a Vítico ayer, de una manera muy inteligente, yo quiero felicitar a Vítico Castillo. Yo no estoy de acuerdo, Vítico, que asuma su barranco político. Así como tienen que asumirlo todos aquellos cantantes, paranduleros, que se meten a políticos. Ustedes saben que ese es un combo. Yo una vez he hablado con la tía que era Daniel Blanco. Yo le dije, mira, Daniel, es que me echan mucho plomo. Le dije, mira, Daniel, cuando tú llegas a una parranda, llegó Daniel Blanco, el alcalde. ¿Qué te dan? Delén de la gorda, la mejor. Es para whisky, 12 años. Para Daniel, no te dan a Centauro, ni Coropeño. No, 12 años. Porque eres alcalde. Pero recuerda que en el combo también llevas plomo. Ah, pasé pura carne, gorda y whisky. No, el plomo está incluido. Igual cuando tú tomas una decisión, quiero ser gobernador, quiero andar enchufado, quiero chupar de las mieles del poder. Por supuesto que puedes conseguir un carro barato, que te van a dar pre-venda, que vas a andar con los riquillos. Pero eso tiene un precio, ¿vale? Y entonces, ¿eso lo inventó Demar Jiménez? No, ha sido desde que el Dios es Dios. Si tú andas en las mieles del poder con los políticos, por supuesto que eso tiene un precio que hay que pagar. Entonces, no te debe sorprender, Vítico, lo que está pasando. Donde yo tengo que salir a defender a Vítico Castillo. Uno, me parece extraordinaria tu respuesta, Vítico. Pero con una calidad, la llevaste al plano tuyo. Tú eres coplero, cantante, y le hiciste un tronco. ¿Qué es eso? Un joropo. Un joropo, pero extraordinario. Me voy a casar con Angie Pérez. Buenísimo, la llevaste al plano tuyo. Usted es coplero, le cayó a copla, pues. Defendiendo tu derecho a trabajar. Porque si aquí mañana está radio, viene Ofeli y me dice, Ademar, quiero una cuña, vale, tanto. Ah, no voy a trabajar. Entonces Angie Pérez me va a echar a la calle. Yo me voy a cerrar, Alfa. Porque Ademar le vendió una cuña a Ofeli y no va a trabajar, pues. Yo estoy de acuerdo con los cantantes. Mira, a mí me dice, no, que están cantándole al régimen que mata gente. O sea, es como tratar de hacer maniqueísmo con lo que están haciendo los copleros, con lo que están los cantantes, con lo que están los artistas. Está bien. Ahora, lo que me parece terrible, es muy buena la defensa de Vítico. Extraordinaria. Ustedes lo pueden seguir en las redes y ver las coplas que Vítico le hizo a Angie Pérez, la periodista. Pero luego viene la respuesta de Angie Pérez. Que aquí es donde yo quiero entrar a defender a Vítico. La respuesta de Angie Pérez fue colocarle al gabán gay. Vítico en sus coplas le dice. Yo me voy a casar con Angie Pérez. Una muchachita que en las redes se ha puesto fastidiosa y que me critica en las redes. Pero yo me voy a casar con Angie Pérez. Y si se pone para que se organice, yo le clavo un par de morochos. O sea, muy criollo, muy bueno, muy inteligente. Y lo llevó al plano de él. Donde él es bueno, donde él es duro. Angie Pérez, como no canta, como no compone, como no hace absolutamente nada de música, cayó en el plano de Vítico, pero como ya no lo puede hacer, le puso al gabán gay lo más ridículo que podía ver. Le puso al gabán gay tratando de menospreciar a Vítico. Oigan esto, que aquí es donde va mi defensa. Uno. No sé, como dejando ver que Vítico es gay. Es más o menos lo que ella trata de decir ahí. Lo cual está burlado de hechos. Todos conocemos a Víctor Ramón Castillo. Dos. Burlándose de Vítico por la forma de vestir. Qué ridícula, ¿vale? O sea, menospreciando a la gente. Ustedes, los vallameros, creen que los que nos quedamos aquí somos indios. Y que ese Vítico se pone un pantalón tubito. Es ridículo. Y que con esa franela lambe barriga. O sea, ¿qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Los apretaditos boniticos de allá de Miami, que los de aquí no valen. Se te ve la xenofobia, se te ven las costuras, chicas, de que tienes envidia, de que tienes xenofobia, de que tú crees que por el hecho de estar en Miami, tú eres más oposición o eres más que nosotros. Y aquí es donde yo se hago defender a Vítico. ¿Por qué tú tienes que desvirtuar el problema que es vetar un evento? Porque esta gente ha tenido contactos con el gobierno. Lo cual yo voy a estar de acuerdo con todos los patrocinantes si quieren retirarlo, si no quieren hacer el evento. Y ese es otro problema. Pero ¿por qué tú quieres desvirtuar al quedar sin argumento a decir que Vítico Castillo es gay, que se viste con una franela fea, que usa alpargate, que usa unos pantalones tubitos desubicados? Ubícatex. Así como te lo digo en español inglés. ¡Qué mal parada ha quedado esta señora! De la cual yo no, en más, yo la leo, la sigo y he estado de acuerdo con muchas de las cosas que haces. Pero no voy a estar de acuerdo jamás que tú vayas a menospreciar a la persona como tal para lograr el objetivo. No puede ser. Yo vi cuando el señor Israel, que es otro que tiene problemas contigo, decía que a tu papá le dieron 5 millones de dólares. Vítico se va a ganar son 5 mil cantando allá en Chile. Y a tu papá le dieron 5 millones de dólares para que compraron los remedios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién le ha hecho más daño al país? Vamos a ponerle una balanza, pues. ¿Qué tanto daño le hizo Vítico Ramón, Víctor Ramón Castillo, cantándole a Chávez? ¿O qué tanto daño le hizo el tuerto Andrade robándose 2 mil millones? ¿O tu papá con 5 millones? ¿Quién le ha hecho más daño? Ponle una balanza, pues. Entonces yo creo que desvirtuar el problema para burlarse de la gente, para pensar que eres una raza superior porque están en Miami y que el pobre Vítico es un lambebarriga, pantalón de chucuto. Se nota que te quedaste sin argumentos y que el joropo que te tiró Vítico te dejó loca. ¿Caíste en el plano de Vítico? Yo sí de apoyarlo. Porque si Vítico o Reinaldo Armas o Fernando Tobar o todos los copleros que de alguna u otra manera han estado enchufados o han estado disfrutando de las mieles del poder saben y asuman su barranco porque esas son las normas en Venezuela. Estamos en crisis, estamos totalmente polarizados. Y si tú andabas con los riquillos del gobierno y te está pasando factura, ese es el precio que tenías que pagar. Pero no por eso, yo en un medio voy a permitir que una periodista sin argumentos agrega como persona a Víctor Ramón Castillo que lo conozco personalmente.